Casi nos agarra Buenas Sí, no, definitivamente el problema es en lavabase Buenas 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 Ya, buenas ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, nosotros somos los de la nevera que estamos acá arreglando Sí, 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 Chepina ¿Chepina los dejó entrar? Sí, claro, Chepina, sí ¡Chepina! ¿Qué le pasa a niña Camila? Chepina, usted dejó entrar a esta gente ¿Chepinita? Ahí se nos metieron los ladrones, niña Camila Sí, ve, papá ¿Cuál es ladrón? Chepinita, usted no se acuerda de mí ¿No? Bernardo Botero de Aposentos de Antioquia ¿Ah? ¡Mi pueblo! Ah, no, 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 no Aposentos de Antioquia ¡Mi pueblo! No, 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 no Aposentos de Antioquia, mi pueblo ¡Bernardo, cállate! Mira, más bien que nos vamos Un poquitico de descanso ¿Será que me podés ayudar? ¡Papá! Venga ¡Chepina! ¡Chepina! A ver, ¿qué pasa Camila? ¿Será que me puedes dejar escribir? Papá, se metieron los ladrones por la nevera Camila, ¿pero qué le hiciste a la pobre Chepina? Mi don Daniel, la niña Camila Está diciendo la puritica verdad Se nos metieron unos marcianos ahí por la nevera Y además uno dijo Que venía de Aposentos, Antioquia Mi pueblo Aposentos, Antioquia ¡Esa es la vaina! ¡Pero papá! Ay, Camila Dejémonos de bobadas ¿No?